¡Catboy! ¿Se encuentran bien? No hay ningún Catboy aquí. ¡Sólo la Pantera Negra! Y el Búho Oscuro. Esto es mejor de lo que soñé. ¡Quiero al lagarto! ¡Rayas de Pantera! ¡Lumas de Búho Oscuro! ¡Súper Scoop de Gecko! No escaparás, Gecko. Únete a nosotros. ¡Jamás! ¡Súper Camuflaje de Gecko! Parece que el insecto en pijama desapareció. ¡Descuiden! ¡Volverá! ¡Robot en pijama! ¡Quiero ver a Romeo! ¡Volvió malos a mis mejores amigos! Y ahora, ¿qué voy a hacer? Veamos qué tan malos son nuestros nuevos villanos. Búho Oscuro, si dijera que quiero dominar el mundo, ¿tratarías de detenerme? No, te ayudaría. ¡Fabuloso! En ese caso, ¡dominemos el mundo! Pero antes, me demostrarán que son verdaderos villanos. ¡Acepto! Yo también te ayudaré, amo. ¡Descuida! Con ellos dos de mi lado, tal vez nunca vuelva a necesitarte. ¿Qué? Vengan, malvados amigos, al museo. ¿Quién está de humor para robar algo? ¡Vamos en mi Pantera, perverso! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Súper velocidad! ¡Vácula, no! ¡Gachito! ¡Grecos galopantes! ¡No te saldrás con la tuya, Romeo! ¡Oh, pero ya lo hice! Y será aún mejor. ¡Mira! Oigan, niños, ¿quieren jugar un juego? ¡Sí! ¡Qué bueno! Se llama Romeo Dice. ¡Necesito que atrapen a ese lagarto! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ya basta, chicos! ¡No es hora de jugar! ¡No! ¡Quiero jugar! Entonces, encuéntrenme. ¡Súper camuflaje de Gekko! ¡Gekko! ¡Gekko! ¿Dónde está ese lagarto? Por aquí, Romeo. Tengo un buen juego. Y se llama Persigue al Laboratorio. ¡Súper fuerza de Gekko! ¡No! ¡No a mi laboratorio! ¡No me las pagarás, lagartija! O debo decir lagartija, bebé. Porque sigues tú. ¿Ah? ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Bien! ¡Se acabó la fiesta! ¡Abróchense y vamos al cuartel! ¡Ay! ¡Yo no quiero! ¡Quiero mi caca de harinas! ¡Y este es el mejor plan de Romeo! ¡Rápido, rápido! ¡Ya llegamos! ¿Qué es esto? Oigan, ¿qué les dije? Eh, no toqué nada. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y no salten! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Son superhéroes! ¡No! ¡Tienen dos años! Yo tengo tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo set! ¡Uno, dos, tres! Descuiden, chicos. Puedo arreglarlo. Ok, mis leales súbditos. ¡Trás él! ¿Sigues tú, Catboy? ¡Todo esto es mi culpa! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Debo hacerles recordar quiénes son! ¡Piensa, Catboy! ¡Piensa! ¡Eso es! Fingiré estar hipnotizado y me acercaré a Ululep y a Gecko pasando inadvertido. ¡Luna! Ok, intentaré esto. ¡Luna! ¡Ups! ¡Muy rápido! ¡Vamos, Catboy! ¡Puedes hacerlo! ¡Luna! ¡Oh, qué lento! ¡Esto sí es vida! ¡Luna! ¡Luna! ¡Por fin! ¡Bienvenido a la fiesta, Catboy! ¡Luna! ¡Oh, esto es muy divertido! ¡Solo un par de hipnotizados más y todos estarán bajo mi hechizo! ¡Oh, Ululep! ¡Gecko! ¡Soy yo, Catboy! ¡Recuerdan, Catboy! ¡Vamos, chicos! ¡Deben despertar! ¡Sí! ¡Somos los héroes en pijamas! ¿Recuerdan? ¡Luna! ¿Recuerdan cuando Romeo me corrió? ¿O la vez que salvamos el invierno? ¡Luna! ¡No! ¡No! ¡No lo siento! ¡Mua ja ja! ¡Catboy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Señor Meow! ¿Dónde estás? ¡Hola, qué tal! ¡Soy tu peluche Romeo! ¡Obedece, amigo! ¡Mua ja ja! ¡Ay, no! ¡No hagas eso! ¡Jamás! Cada niño va a tener su propio juguete de Romeo. Así que todos crecerán amándome. Y así podré conquistar el mundo. ¡Mua ja ja ja! ¡Londan rápido! ¿Roma peluches malvados? ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Deko! ¡Pronto! ¡Está escapando! ¡Es hora de ser héroes! ¿Catboy? Olvídenlo. Ya es tarde. Además, ¿qué clase de héroe tiene un peluche? Ah, en realidad, yo sí, se llama Lionel Junior. También yo, se llamaba Lady Lechuza, o así era hasta que Romeo se apoderó de ella. ¿También tienen sus peluches? Yo no quise decir nada para no parecer un bebé. También yo. ¡Oh, no! ¡Mírenos! Si no nos hubiera importado parecer bebés, nuestros peluches seguirían aquí. ¿Qué hacemos ahora? Recuperarlos. Recuperarlos. ¡Es cierto! ¡Es hora de ser héroes! Oh, ¿qué fue lo que pasó? ¡Carboy! ¿Qué? ¿Qué sucede? Eres un... un gato. ¿Qué soy? ¿Qué? No seas ridículo. ¡Meow! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Miren! ¡Un ratón! ¡Meow! ¡Oye! Ya te tengo. ¡Oh! Eres tan lindo, claro que sí. No es lindo, amo. ¡Romeo! ¡Era una trampa! ¿Ahora hay insectos en pijamas? ¿O debo decir, mascotas? ¿Qué fue lo que me hiciste? ¡Una pluma! ¡Mira, mira, mira! ¡Pues te convertí en un gato! Y no en cualquier gato. ¡Mira, mira! Pero más linda del mundo. Sí, así es. Ah, bien. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Presentando mi mejor invento de todos. ¡El rayo metamorfo animal! Con esto transformaré a todos en el animal que yo quiera. Ok. Pero, ¿por qué? Bueno, sabes, siempre quise un zoológico. Y robó a tu una mascota. Así que pensé, ¿por qué no convertirá toda la ciudad en animales? Ah, sí. Y cuando lo haga, dominaré el mundo. Pues eso no va a pasar. ¿O en serio? ¡Guau! Me gusta el gato Catboy. Amo. No puedo conservarlo. Puedo. 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 Por favor. Oh, ¿por qué no? Pero debes cuidar muy bien de él. Ya sabes, alimentarlo. Limpiar su arena. Lo haré, amo. Lo prometo. Romeo, transfórmame. Ahora. ¿Debes prometerle al robot una mascota? Ah, no. ¡Súper Lagano! ¡Súper Lagano! ¡Ah! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Ululet? Yo soy la Ululet verdadera. Yo soy el Gecko verdadero. Yo soy... ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Ah! ¿Y ahora qué, gatito bonito? No los puedes distinguir. Sus robots pueden tener superpoderes, pero no son amigos como nosotros. ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Ya! ¡Deténgalos! ¡Como sea deténgalos! ¡Listos para ello! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡ ihre Copy! ¡Es hora de apagar nuestras copias baratas, Romeo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Mis supercomputadoras! ¡Arruinaron la labor de mi vida! ¡Pagarán por esto, héroes en pijama! Pero no será muy pronto con la supercomputadora destruida. ¿Qué detalle de Romeo de hacer nuestras estatuas? ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche es la pausa de vida! ¡Halas de fuego, torpequina! Cayeron en su propia trampa. Me llevaré todo esto. ¿Y el ninja nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? Robar los caramelos no es bueno, ninja nocturno. Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. No podrás hacerlo, porque ya los tenemos. ¡Un fantasma! ¡Ay, no! Creo que sus amigos están en problemas. Mejor vayan a salvarlos. ¡Corran, corran! ¡Muajajajaja! ¡Es una calabaza fantasma! ¡Y viene directo a nosotros! ¡Muajajaja! ¡Mis caramelos! ¡Ya déjanos! Ok, Captain Cameron. Velocidad luz para poder atraparla. No es un fantasma. ¡Es una! Y va tras el resto de los caramelos. Cúbranme, yo me encargo. ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Fue sencillo! ¡Traigan los caramelos! ¡Ayuda! ¡Espérenme! ¡Guau! ¿Todos vieron eso? Los rescaté con mis músculos espaciales interplanetarios. ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Gracias, Cameron! Pero usé mi superfuerza de Gecko para liberarlos. ¡El héroe aquí soy yo! Lo sabemos, Gecko. Lo importante es que ayudaste. ¿Todos están bien, chicos? ¿Estás resfriado? Oh, ya entiendo. Voz grave de superhéroe, ¿eh? ¡Gracioso! ¡Todo está bajo control! ¡Lo salvé de esos revoltosos! ¡Ay, se llevo mi pulsa! ¡La mía! ¡Oigan! ¡La mía también! ¡Oh, es decir, no se saldrán con la suya. ¡Iré detrás de ellos! ¡Yupi! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ahí va! ¡Capitán Cameron! ¡Superarlas de fútbol! ¡Superfelicidad! ¡Suscríbete! ¡Nicharinos hacia el sur! ¡Vaya por el otro lado a interceptarlos! ¡Ya no hay nadie! ¡Adelante, Ululev! ¡Hazlos volar! ¡Alas de fútbol! ¡Sorbellinos! ¡Ja! ¡Cayeron en su propia trampa! ¡Me llevaré todo esto! ¿Y el ninja nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? ¡Robar los caramelos no es bueno, ninja nocturno! Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. ¡Muy bien! ¡Detesto las manchas pegajosas! ¡Oye! ¡El lagarto es mío! ¡Yo lo atrapé limpiamente! Tal vez podamos ser equipo. ¡Ah, chicos! ¿Me ayudan? ¡En un minuto, Gekko! ¡Oye! ¡Toma esto, lagartija! Esto es tan vergonzoso. ¡Gekko! ¡Gekko está en apuros! ¡Gekko! No son ninjalinos, son ninjaflojos. ¿Y ustedes? ¿Se hacen llamar polillas? ¡Nunca sentí tanta vergüenza! Gracias, Lulet. Eso fue horrible. Todos se reían de mí. Me tropecé con mis propios ninjalinos. ¡Esto es humillante! ¡Jamás te atraparán, insectos! ¡Muchas gracias! Los habríamos vencido si no fueran tan malas ayudantes. ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Buenos movimientos, chicos! Me alegra que esto haya terminado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, señor! ¡Miren! ¡Manchas pegajosas por doquier! Eso no es todo. Las polillas devoraron la bandera. Parece que Luna y el ninja nocturno se aliaron otra vez. Pero nosotros... Bueno, ustedes nos vencieron anoche. Y hoy los venceremos otra vez. Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, ¡es mío! ¡Nillas, arriba! ¡Adiós, arriba! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Sí eres un maestro ninja! ¡Y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper Santo Pelino! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye, yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah, peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Te tengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora! ¡Sujétate! ¡Suéltame! ¿Os voy? Vaya, me alegra verlos chicos. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy melón! ¡Catboy! ¡Yo te atrapo! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 Es un rebotadrón en pijama. Y todo gracias a mi máquina rebotadora. ¡Soy un genio! Tal vez tú inventaste la máquina. Pero yo soy muy bueno con los planes malvados. Pero no tan bueno como yo. Ahora devuélveme mi máquina. No. Soy tan bueno para ser malo como tú. Tú eres un ladrón común. Que no. Cuando termine tendré la colección de cómics más grande de la historia. ¡Dámela! ¡Jamás! ¡Es mi invento! ¡Admítelo! Nadie puede vencer a mis súper ninjalinos. Tu banda de mini-meat no es tan buena como mi robot. ¡Muéstrale al robot! ¡Sí! ¡Ah! 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 Ahora podré acabar con el resto de la ciudad. Ese era tu plan, amor. Ah, sí. Ese fue siempre mi plan. Una vez que todos despierten y salgan, van a rebotar. Y nadie evitará que domine el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Por suerte inventé estas botas pesadas para mantenernos en el suelo. ¡Que comienza el caos rebotador! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Vou! ¡Oh! Nada vence a las plumas de Boom. ¿Qué tal a las plumas de Lobezno? ¿Plumas de Lobo? Se llama pelaje. Tengo un plan que su cerebro no alcanza a comprender. ¡Es lobezno! ¡Es genial! ¡Es imparable! ¿En serio? Sí. Y solo tienen que lograr que Ululet les lance más plumas. ¡Te los dije! ¡Es genial! Eras como un torbellino. ¡Bam, bam! Y ellos eran como... Alguien debía detenerlos. Los lobeznos siempre quieren destruir cosas. Pero se encontraron con las plumas de búho. Ya lo verán. Kevin, Howler, traigan más. ¿Cómo? Fácil. ¡Oye, plumitas! ¡Por aquí! ¿Quieren causar problemas otra vez? ¡Sí! ¿No tuvieron suficiente? ¡No! Esta vez vamos a destruir toda la ciudad. ¡Ahora, vayan por ellas! ¡Destruir la ciudad! ¡No con este búho en el cielo! ¡Auxilio! ¡Plumbas de lobezno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto sí va a funcionar! ¡Sí, soy un genio! ¿Por qué Rip necesita que le consigamos plumas? No lo sé. Dijo que nuestro cerebro no lo entendería. ¿Qué es lo más inteligente en lo que puedes pensar? Ok. Puedo pensar en algo inteligente, algo inteligente. ¡Oh! ¡Superfuerza de Grisco! Yo iré tras Romeo. Ok, Romeo. ¡Ya se acabó! ¡Oh! ¡Claro que no! ¡Estoy perdiendo mis poderes! ¡Necesito el cristal! ¡Wow! 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 Siempre caigo en mis pies, Romeo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es aún más genial! ¡Mi bala! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No me lo esperaba! ¡La encontré! ¡Superagarre del lagarto! ¡Oh! ¡Voy a tratar de volver a unirla! ¡Superfuerza de Kekko! ¡Oh! ¡Oh! Debo evitar que Robot cabe. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Plumas de búho! ¡Oh! 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 Lo siento, Momo. ¡No puedo! ¡No! ¡Estamos tan cerca! ¡Oh! 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 ¡ Emergency Instagram! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Eso es! ¡Necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! Si eres un maestro ninja, y no un torpe superhéroe. Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper Sancto Pelino! ¡Ah! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye, yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Tetsengo! ¡Tetsengo! ¡Ah, genial! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Gracias por mi anillo, insectos en pijamas! ¡Ahora, a girar! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Danos a nuestro robot! ¡Lo prometiste! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos arriesgamos para recuperar a Robot en Pijama! ¡Para nada! ¡Robot en Pijama! ¡Sabes, arriesgarnos valió la pena! ¡Nos salvaste! Y comprobamos que cuando unimos nuestros poderes, podemos lograrlo todo. ¡Es hora de darles a sus ninjas malvados una gran sorpresa! ¡No puedo sentir nada! ¡Tenemos a nuestro amigo Ninja Nocturno! Es hora de ver quién tiene el verdadero poder. ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Se supone que le daría tres veces más poder? Tiene sentido. Quien consigue el anillo debe unir sus poderes. Como nosotros. El anillo no te da tres veces más poder. Demuestra que ya tienes tres veces más poder. Como nosotros, trabajando juntos. ¡Ah! ¡Squiden! ¡No me pasó nada! ¡Sí! ¡A mí tampoco! ¡Por mis bigotes! ¡Cutboy! ¡Te... multiplicaste! ¡Ya sé! ¡Yo también! ¿Pero por qué se ve y suena diferente? Quizá la máquina multiplicadora funciona diferente por nuestros poderes. ¡Los robots! ¡Miren! ¡Recuperen la máquina ahora, robots! ¡Es para multiplicarlos a ustedes, no a ellos! ¡Lánzame la máquina, Catboy! ¡Le quitaré la cosa brillante! ¡No puedo! ¡Hay demasiados robots! Pero, ¿y si también hubiera más héroes en pijamas? ¡Reptilos roñosos! Ahora son... ¿Cuatro? ¡Vamos, Catboys! ¡Tengo un plan y son parte de él! ¡Hagan rodar a esos robots! ¡Wahí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Adiós, robots! ¡No tan rápido! Creo que tus copias tienen su propio plan. ¡Sí! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Háganlos girar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Giraré este hasta que esté muy mareado! ¡Correré con este por la ciudad hasta que esté perdido! ¡Yo voy a correr con el mío lo más lejos que pueda! ¡Es un ejercicio increíble! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Robots! ¡Sujeten a los héroes en el aire! Hay que recuperar esa máquina ¿Ya podemos seguir con nuestro plan? Lo intentaré una vez más Tengo otra idea Y con todos estos Catboys, ¡no fallará! Con estos troncos rodearemos a Romeo ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? Les explicaré luego, ¡pronto! ¡Gracias!